Ese alazán nunca sirvió pa' nada, tiene el pelo nomás, un baño de oro que ande lo friegue contra un pingo guapo se descascara y le aparece el plomo. No le gusta el camino, a gatas muento ya sale medio loro mostrándole los dientes a las hinchas, y ande le cierra las espuelas flaco y todo, se arrastra a bellaquear porque... Porque conserva su dignidad de potro, a mi me sufre pero hasta ahí cerquita no vaya a creer, si me la rimo es pronto ya le de un trancalambres en las patas, tengo que hablarle sabe, y con buen modo, soy yo don Alazán, vengo de visita, si no me atraca a dientes igual que a todos, Y hay mucho matorrango con espuelas, me los pide, se arraiga, no creen en potro, en una por probarse que son gauchos le aprietan el botón de los corcobos, pierdo el recao, y a lo mejor... Dios sabe si no paso esa noche en un velorio, por eso más que nada, hace dos años, se lo vendió un tropero, hombre criollo, cuando se fue, ya me borró el olvido ese mestizo de tortuga y potro. No había pasado una semana de eso cuando un día me asomo y encuentro a mi Alazán en la portera, chupao de se, pero soplao de abrojo. Volviste, y me pasaba por la mano el hocico sedoso, no sos tan desmadrado, matungo viejo, tenés el pelo y la memoria de oro, se me casó la hija y nunca he vuelto, Cree un muchachón que no volvió tampoco, y este pobre animal galopió leguas sin tomar ni agua pa' volver más pronto, me adentró una vergüenza, era un amigo y lo había vendido por un puñado de oro. Montado en él, fui a devolver los pesos, el otro dueño comprendió, es un criollo, y lo truje pa' siempre a su carencia, vino bufando, pero alegre y todo, si lo pincho, ¡ay! rompemos amistades, porque él conserva su actividad de potro.